¡Bienvenido, Alejandro! ¡Hola! ¿Qué tal el llanto de Luis Miguel en los conciertos? Estamos ya traumadas, anonadadas, en shock. No, y espérense que lo van a ver dando la mano, dando declaraciones, pero bueno, ya después hablaremos de eso. ¿Se puede descubrir a una persona tóxica a través de la numerología? Sí, nos puede dar indicios. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestras tres protagonistas de esta historia, que es Maite Perroni con el número 6, Ana y Giovanna con el número 4, y Dulce María con el número 5. Entonces, por ejemplo, aquí la persona más tranquila, que ha tenido más experiencia, que le preocupa más que esto llegue a buen puerto, que trata de reunir al grupo, la que equilibra toda la situación es Anaí. Por más increíble que pueda parecer, a ella le conviene más que esto llegue a buen puerto. Le conviene en el aspecto tanto profesional, como personal, como familiar. Entonces, podríamos... Mira, Anaí es una guerrera, está a prueba de balas. Trae un doble 5, 10, 10 y 11, que es fuerza, carácter dominante, convincente, carácter masculino, ella es un hombre en el buen sentido. Entonces, cuando tiene que sacar el carácter, de verdad que asusta. Entonces, no la provoques, porque de verdad se te aparece, bueno, una situación que entonces domina y controla. Ella está interviniendo y es la mediadora de todo el grupo. En cuestión, por ejemplo, Maite y Dulce, aquí sí puede haber una situación de conflicto. ¿Por qué? Porque las dos son número 4 en inicial, son urano, entonces son rebeldes, irreverentes, conflictivas. Yo no quiero esto, pues yo tampoco. Y es como, ah, pues tú pediste esto, pues ahora yo pido lo contrario por llevarte la contra. Y estamos pasando, como bien lo dijo... Marta. La cuestión, Marta, de cuestión de... Monos, me puedes decir mono. Marta, como bien lo dijo ella, la cuestión de la maternidad está haciendo estragos. En Anaí no, ¿eh? Es que ella no. Anaí es una mujer que está, mira, está rodeada de cuestiones de meditación, médicos, o sea, esta es una mujer que encontró el santo grial. Que justamente se decía que el hecho de que Anaí llamara tanto la atención durante la gira había propiciado, es lo que decían, que Maite y Dulce estuvieran como incómodas, que comenzaran a ser como berrinches. El conflicto sí es aquí. Oye, pero yo tengo una pregunta. Dices que el ser mamás podría estar afectando, que sí podría ser. Y en Anaí, pues sus hijos ya son un poquito más grandes. Aquí la cosa es que Dulce tiene una hija, creo que de un año, y Maite una bebecita que acaba de nacer. O sea, ¿cómo no van a traer conflicto con la maternidad y su carrera? Es dificilísimo. Claro, pero por ejemplo, aquí Maite tiene número 6, trae un 12, que es un 3, y aquí Dulce trae un 6. Esto es cuestión de protagonismo y figuración. Entonces, ¿quién se ve mejor? ¿Quién tiene la razón? ¿A quién le dan preferencia? Entonces, como que empiezan a revivir la cuestión de que a veces los personajes nos comen. Yo soy, literal, la rebelde. Yo soy la que juega este papel, entonces tú no te metas en lo mío, yo estoy en mi papel, tú en el tuyo. Y cuando empiezan a invadir territorios, entonces como que se molestan. Aquí la persona un poco, pues no tóxica, pero sí un poco más difícil de carácter, donde se marca un poco más es la personalidad, la bipolaridad, perdón, hablando de números, porque estoy hablando de números, y esto es para todos los que están en casa, que tengan pues esta misma fecha, estas mismas iniciales, pueden estar atravesando por lo mismo. Aquí la cuestión de bipolaridad que está atravesando es posiblemente con Dulce María, tiene un carácter muy voluble, entonces no sabes cómo llegar. Tú dices que ya le encontraste el lado y de repente te cambian las cosas, entonces está pasando por una situación familiar y por una situación personal difícil, y esto la ha descontrolado por completo, o sea, se le juntó el pasado con el presente, con el futuro. O sea, la sientes más voluble. Sí, definitivamente. Maite está un poco como queriendo, mira, como queriendo conciliar todo. Quedó bien aquí, quedó bien allá, y ella está como que queriendo quedar bien en todas partes, y no queda bien en ninguna. Entonces, la presión que está viendo sobre de ella las está enfrentando a las dos. Ahora, aquí no tenemos los números, pero yo los realicé. Lo que es Cristian y Christopher, Christopher, hazle una cuestión, y después de Alfonso, sigue en decir, yo ya no quiero nada, es él. Él soporta, 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 pero llega al límite, y entonces una buena mañana te dice, yo ya no quiero nada. Entonces, que no lo arten, porque él se aparta. Él no entra en estas situaciones. Y Cristian, Cristian está más del lado, bueno, no del lado, sino que empata más con Anaí, con Maite. Son grandes amigos. Entonces, tenemos aquí una simpatía, pero también, si en algún momento tienen que elegir o algo, pues todos se van sobre dulce. Oye, pero esto va a afectar de alguna manera la gira, los proyectos que vayan a surgir a raíz de este reencuentro. Bueno, tiene que haber alguna situación de escándalo, pero quien va a dar la nota precisamente y quien a lo mejor tiende a decir, yo no cumplo con algunas fechas, o a lo mejor yo ya no llego al cierre, o estoy vulnerable, es dulce. Definitivamente. Se van a volver locos los demás. Porque ella es como la que quiere tener todo este control. Entonces, mira, Anaí tiene unos números que ella ya está más allá del bien y del mal. Tiene el cuatro. Entonces, ella sabe quién es, sabe el poder que tiene. Entonces, ella trata de conciliar y no le afecta. Es la parte conciliadora. Pero, estas dos personas con estos números sí son un choque muy fuerte. Entonces, quien puede decir, pues la verdad, yo ya me cansé, pues la verdad, y quien puede tener un arranque de ira, porque eso es lo que demuestra este cinco, bipolaridad, arranques de ira, momentos en algún momento, pues no violentos, pero sí un poco... Berrinches, exactamente. Puede parecer, incluso puede ser esta parte. Entonces, aquí podemos tener riesgo, pero está el otro lado, está Christopher, que él se mantiene neutral. Pero si empieza a ver situaciones incómodas, él también puede decir, con permiso, de buenas a primeras, yo ya no quiero colaborar. No, tienen un contrato. Entonces, puede haber una situación de esas, pero son los dos más vulnerables en esta situación. RBD, pues trae un cuatro, trae un dos, trae un nueve, entonces es explosión total. El cuatro, la E, que es la D, lo tiene Maite, lo tiene Dulce, entonces son las que pueden dar... Además es D de Dulce. Sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Gracias. Muy interesante. Ya me da miedo, porque siempre, siempre, dices lo que va a pasar.